En una ceremonia especial que se llevó a cabo en la sede cultural de Saico en Bogotá, el Consejo de la Capital Colombiana, representado por el concejal Armando Gutiérrez, hizo entrega de la orden civil al mérito José Acevedo y Gómez, en el grado de Gran Cruz al presidente de la Sociedad de Autores Compositores de Colombia, Saico, Rafael Manjarrés, y al gerente de la entidad César Ahumada. Es un símbolo de apoyo a los artistas. Que ha sido el apoyo ostensible para los compositores colombianos. Este reconocimiento como fruto de nuestra labor. La condecoración es la máxima distinción al mérito otorgada por la Ciudad. Fue aprobada por unanimidad por los miembros del Estamento Público mediante resolución 0855 del 12 de octubre de 2023, que destaca la labor de Saico desde hace 77 años, propendiendo por la defensa de los derechos de los autores colombianos. Esta importante distinción se otorgó en el marco del Acuerdo 914 de 2023, que declara el 1 de octubre como el Día de la Música, a celebrarse cada año en el Distrito Capital, autoría del concejal Armando Gutiérrez.